¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de El Salvador Fan Club? Yo soy Brian Andoño y hoy tenemos un nuevo video en el canal. En esta ocasión hablamos de Juana Plata y su nuevo destino. Así que sin más, ¡comenzamos! Bien, y es que según la información compartida por la periodista Aide Loera, la jugadora salvadoreña Juana Plata podría integrarse como nuevo refuerzo de Rayadas de Monterrey en la Liga MX Femenil. Sería una más a la lista de las jugadoras salvadoreñas que juegan en la Liga Mexicana, que es una de las más potentes a nivel del fútbol femenino de CONCACAF. No sé si de América, creo que de América también, pero lo cierto es que Juana Plata fue vista entrenando hoy con el equipo. Todavía el club no lo ha hecho oficial porque, según comentaba Loera, el club todavía debe hacer algunos ajustes, algunas salidas, algunas ventas que necesita hacer para poder hacer espacio. Dentro del mismo reporte, Aide nos decía que el lunes tuvieron los exámenes médicos. Todo el plantel el martes comenzaron a entrenar. Recordemos que en estos momentos la Liga MX Femenil está en pretemporada y es ahí donde se pudo ver a la lateral salvadoreña ya con el conjunto de Monterrey. Como dije hace un momento, habrá que esperar que haya un anuncio oficial, porque todavía hay cosas que ajustar, pero lo más probable es que sea una cuestión meramente de tiempo. Juana Plata puede jugar por izquierda o por derecha en el lateral. De hecho, es básicamente creo que de la defensa solo en selección, solo no cambian dos jugadoras que son Priscila Ortiz, la capitana, la central y Juana. En algunos partidos se ha perdido de haber acción por lesión, pero de ahí en más no ha perdido constancia. Es muy buena defendiendo, de hecho, en el retroceso creo que es la que más le ayuda a Priscila Ortiz en el tema este de cuando agarran mal paradas a las jugadoras salvadoreñas en contraataque. También en la parcela ofensiva es muy buena. De hecho, sus centros yo creo que son la principal virtud. Y es difícil encontrar en el fútbol en general un lateral que pueda hacer esas dos cosas, que pueda integrarse bien en el ataque y que defendiendo sea un seguro. De hecho, incluso en el fútbol masculino cuesta encontrar un lateral que sea completo, que pueda desenvolverse bien y que atrás no sufra y que no deje pagando a su equipo. Para el fútbol salvadoreño que más jugadoras lleguen a México es una súper buena noticia. Y de hecho, esto es mérito de las jugadoras y también del entrenador Eric Acuña, que según nos han comentado fuertes internas, él ha hecho la gestión de mandar clips y partidos enteros de las jugadoras, de todas, de todas. Y los clubes han ido viendo qué jugadoras les interesa. Ya está Daniel Lefuentes, ya está Karen Reyes, ya está Brenda Serén, que creo que es la más mediática de todas las jugadoras que están en la Liga MX. Y de hecho, no me sorprendería que en algún momento salga de Atlas y vaya a uno de los equipos grandes de esta liga. Y de hecho, que Juana llegue a Monterrey puede abrir muchas puertas porque hasta ahorita ha sido Atlas, Necaxa, Querétaro, que si bien son de segundo orden, pero todavía no es América, todavía no es Monterrey mismo, Tigres, que son como los tres equipos más... no voy a decir fuertes, pero sí como los más constantes y competitivos. Además, Acuña también mencionó de otra jugadora que iría a la Liga MX hoy en diciembre. Así que hay que esperar para ver en qué momento son anunciadas y si al final sí se cumple que sean dos o solo una, pero definitivamente es una buena noticia. Déjenlos en los comentarios qué les parece la llegada de Juana Plata a Rayadas de Monterrey y qué podemos hacer para masificar y exportar más jugadoras al fútbol mexicano. Yo me despido, será hasta la próxima.